La guapa conductora del programa matutino de televisión Azteca, icono de la moda y del espectáculo en México, dio de qué hablar con su publicación en Instagram, donde muestra su rostro al natural, sin una gota de maquillaje. Un gran contraste en comparación con sus anteriores publicaciones donde derrocha moda, pose y sobre todo maquillaje. La foto acompañada del mensaje nacimos para ser naturales, no perfectos, ha dejado encantados a los fans que le han dado a la ex de Fernando del Solar más de 19.600 me gusta en la red social, donde le reconocen la valentía por pulsar de esta forma. Lee también, exigen a Televisa retirar capítulos sobre calcetitas rojas en la rosa de Guadalupe aunque los comentarios negativos por su foto y por su ex el conductor Fernando del Solar no se hicieron esperar, ya que desde su separación, Coronaro no ha dejado de estar en el ojo público, incluso por los señalamientos sobre su fallido matrimonio. Aquí la foto, ¿qué te parece? En Instagram la conductora se derroche de moda y glamour no te pierdas on, contendientes UBS famosos, conoce a cada integrante del Hexatlón 2. ¡Gracias!